Mueve dinero, mueve instituciones. Es, en definitiva, la suma de un esfuerzo individual y colectivo en el que están implicados todos los aguileños. El resultado de esta mezcolanza es nada más y nada menos que la fiesta más querida y popular en nuestro pueblo, en la historia de Águiles. Esta noche queremos hacerle una radiografía al carnaval. Queremos ver la parte que no se ve del carnaval. En el carnaval del aguileño, las personas que nos visitan siempre ven la máscara, ven la carroza, ven el exterior. Pero nosotros queremos hacerle una radiografía. Para hacerle una radiografía al carnaval, pensamos que tenemos a las personas que puedan dar, bueno, pues ese color, haciendo alusión a nuestro programa, ese color, además, que se puede definir también al carnaval. Para ello, como siempre, mi compañero y amigo Ginés Ortiz va a presentar a los invitados de esta noche. Pero antes quiero recordarle que pueden realizar ya sus llamadas telefónicas para que a partir de las diez y media, en la última media hora de nuestro programa, ustedes también puedan ser protagonistas, como siempre, de este programa. Sí, Ginés. Bueno, si me permiten, voy a empezar, igual que empezaba el libro que anunciaba el carnaval del año pasado, el carnaval del 92. En la primera página venía una frase de mi compañero, Pablo Escámez, que decía así, Mueve al silencio, abajo pena y dolor, mírala, llega la vida, asoma el color, ya está aquí la alegría, saboreala, es pasión. Es pasión el carnaval de Ayla y hoy el color de tu cristal coge el decorado del programa El Chiringuito de Teleayla para abordar uno de los temas más importantes dentro del mundo festivo, cultural y social de esta población, el carnaval. Una fiesta, Paco decía, una de las fiestas más importantes, yo diría que la única fiesta, porque para mí solo tenemos esta, que es capaz de aglutinar a todo el pueblo, a un colectivo tan amplio de más de 4.000 personas que se disfazan, más toda la gente que hay detrás, por lo tanto todo el pueblo de Ayla, el carnaval es así para este pueblo, ha sido el reencuentro de algo que nunca tenía. Y yo creo que los invitados de esta noche para hablar de este tema son personas, algunos de ellos muy vinculados al mundo del carnaval, otros partícipes de esa vida a través de su vida política, otros que han aportado una cantidad de ideas inmensas a este carnaval, y entre todos ellos vamos a intentar, como decía Paco, hacer una radiografía a este carnaval, al del 93 y a todos los anteriores que hemos llevado. Yo voy a presentarles a los invitados de esta noche, tenemos a Antonio del Campo Navarro, que ha conocido en este programa, él es el portador del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el movimiento de Ayla. Antonio, tanto a ti como a Juan Ramírez Soto, como a Manuel López Amador, os voy a hacer la misma pregunta, y es que esta mañana, ojeando un poco los programas políticos de los tres grupos, he podido comprobar cómo un hecho tan importante como es para la ciudad de Ayla el carnaval no haya sido reflejado en ninguno de los programas electorales que presentaste y para las últimas elecciones municipales al ayuntamiento de Ayla en ninguno de los tres grupos políticos. ¿Tan de pasada está el carnaval para los políticos, no llega a cuajar una fiesta dentro de la vida política de un pueblo? Sí, bueno, primero, buenas noches. Yo creo que, antes no sé si tú o Paco, planteabéis que el carnaval es la fiesta de un pueblo, en concreto en Águilas, pues lógicamente en cualquier otro pueblo puede ser una fiesta más, allí lógicamente es la fiesta del pueblo. Yo te quiero corregir el tema en concreto del carnaval y nuestro programa electoral, porque no sé si en lo que era el trístico, en concreto que era donde un poco sintetizábamos todas las propuestas de la campaña electoral, ahora mismo no recuerdo si iba plasmado el tema de festejos. Yo creo que sí, que iba el tema de festejos con cuatro o cinco grandes ideas en torno a lo que era el carnaval y en torno a lo que queríamos que fueran las fiestas de verano. Pero en lo que era nuestro programa electoral, es decir, lo denso, los 50 o 60 folios donde desarrollábamos nuestro programa electoral, lógicamente sí le dedicábamos el espacio que se merecía. Y nosotros damos mucha importancia al tema del carnaval, entre otras cosas, por eso, porque en Águilas el carnaval es la fiesta del pueblo. Por lo tanto, consideramos que sí que tiene su importancia y yo creo que a lo mejor os has ojeado mal el tema de nuestro programa electoral. Perdón, y su... Bueno, pues el segundo invitado de esta noche es Pedro Martínez Adornil. Pedro es ferrodiario, es también profesional de doctorería, es un burgalés de Miranda de León. Es un pueblo con una gran tradición de peñas y de, sobre todo, carroceras también. Es un pueblo acostumbrado que desfile, por su pueblo, bastantes carrozas confeccionadas por los mismos diferentes de este pueblo. Esto que sucede ahora también en esta ciudad, en Águilas. Pero fue uno de los introductores en el carnaval de Águilas de ese hecho de las carrozas y de la gran parafernalia que la media lleva. Fue también el fundador de una de las peñas que ahora mismo no está desfiniendo en el carnaval de Águilas desde hace dos años, creo aproximadamente, en la Peña del Papagayo. Yo a Pedro, que es un aguileño que vino de fuera, que empezó a vivir el carnaval, cuando empezamos a vivirlo todos, la segunda etapa del carnaval de Águilas, vamos a hablar de la etapa moderna de este carnaval. Desde que la iniciamos, Pedro, hace ya 11, 10, 11 años, hasta ahora, y tú que la viviste, y sí, viviéndola a tupe, ¿crees que si hubiésemos empujado un poquitín más, hubiésemos llegado a colocar el listón más alto de lo que tenemos? ¿O cómo lo ves? Bueno, empezamos por saludar, buenas noches. Y primero, darte las gracias por decirme un aguileño venido de fuera. Ya es hora de que lo oiga. Es hora de que lo oiga porque, es verdad, me siento aguileño. Ahora mismo estoy aquí y me siento aguileño. Bien, intentando contestar a tu pregunta, no, no creo que el listón interese tampoco colocarlo excesivamente alto. Yo pienso que, bueno, antes de decirte, mira, yo cuando llegué aquí a Águilas, me acuerdo que un gran amigo mío, de aquí de Águilas, y un gran aguileño además, conocido por todos vosotros, pues me llevó a ver el carnaval en el casino, cuando todavía el carnaval estaba en lo que entonces era. Y le comenté a este amigo que me gustó mucho aquella fiesta. Era una fiesta espontánea, una fiesta sin alardes de ningún tipo de lujos. Pero una fiesta en la que se veía en la gente un afán por participar tremendo. O sea, es que la gente lo vivía. Entonces yo a aquel amigo le comenté que aquella era la fiesta de este pueblo. Yo veía que la fiesta del pueblo, la fiesta que la gente vivía, era el carnaval. Entonces, desde esa perspectiva, pues el carnaval me gustó mucho. No como tal carnaval, sino como la fiesta del pueblo. Años posteriores comenzó la cosa a lanzarse, comenzamos todos a lanzarnos por diversas circunstancias, y el carnaval fue para arriba. Pero fue para arriba de una forma tan rápida, la verdad tan rápida, que en mi tierra dicen que se pone el carro delante de las mulas. Entonces no es interesante tampoco que suceda esto. Yo pienso que ahora mismo estamos quizá en un periodo un poco de asentamiento, de ir madurando lo que hemos conseguido en estos años. Esto hace que haya estas pequeñas oscilaciones, que algunos dicen, es que parece que el carnaval va a bajar. Parece que se olvida el carnaval. No, no se olvida el carnaval. Todos estamos ahí. Pero estas oscilaciones es fruto precisamente de ese asentamiento, esas aguas revueltas, durante un periodo tan corto de tiempo, con tanto trabajo conseguido. Entonces no es interesante que pretendamos lanzarlo demasiado. Tampoco es interesante que nos conformemos con lo conseguido. Yo, desde luego, en este aspecto del carnaval soy muy ambicioso, mucho. Además, me gusta construir carrozas. Y las carrozas es algo que no tiene límite. Lo puedes construir tan alto y tan ancho como tú quieras. Los límites los marcamos con la propia geografía, del propio desarrollo del pueblo, o sea, lo que es el... ¿Por dónde va el carnaval? Las calles, el recorrido. Pero no tienen más límites que ese. La imaginación no tiene más límites. Entonces no debemos de correr demasiado. Debemos asentarnos porque el carnaval no es... Yo no lo entiendo el carnaval como si hubiera un traje muy bonito, o una carroza muy bonita, sino lo entiendo como una fiesta vivida, vivida desde dentro, en la que las piñas pues trabajan, coordinan, comparten sus ilusiones, y eso es lo que tenemos nosotros ahora mismo que asentar. Y eso no se asienta en dos días. Así que creo que he contestado tu pregunta. Bueno, el siguiente invitado de esta noche, que también ya ha participado en un debate del color turistal, es Lorenzo Antonio Hernández Payarés, Lorenzo es psicólogo, fue máscara de oro del carnaval del 92, y es el padre de la criatura de la gran noche, el carnaval aguileño, que es la batalla de Don Carnar y Doña Cuarema. Esa idea que lanzó Lorenzo hace ya bastantes años, en uno de los primeros de Peñas en el año 2020 de Isla, Coajó, y como digo, para muchos en la noche del carnaval. Lorenzo, que aparte de ese día sigue aportando otra idea, y que es un enamorado del carnaval de la noche, tú ves que con la actual formación del carnaval, es decir, con toda su diversidad de carnaval, desfile, carnaval, noche, actuaciones culturales, hemos llegado a convertir el carnaval de Águila en aquello que tú también fuiste el padre, desfile, esa criatura de ese carnaval. ¿Hemos llegado a cuajar el gran carnaval que tú ideabas para Águila? Bueno, yo te puedo decir, yo nunca he puesto ningún límite en el carnaval, porque para mí el único límite es el límite interno, el límite que nos ponemos cada persona, porque para mí el carnaval es realmente el disfrute. O sea, si algún día dejamos de disfrutar en el carnaval, ahora hemos perdido el carnaval, porque ahora hemos perdido la fiesta. Y si queremos hacer una fiesta de verdad, pues tiene que ser que una fiesta en la cual cada vez la gente participe más, se lo pase mejor, se quiten los sinsabores y sencillamente se diviertan. Y por ahí es por donde yo seguiría trabajando. Imagino que toda la gente, y desde la organización también, pues intentar que cada vez sea más divertido. Yo por donde apuesto y por donde animo a la gente a que participe. Por eso quizá ahora también he participado con la Peña de los Rastones, en el Intentabilitar, pero últimamente nos dejamos también más a la noche, porque es un poco más libre en esa búsqueda de la diversión, aunque también me he divertido muchísimo en los desfiles y no digo nunca que no volveré a ellos, ni a la Peña de los Rastones. Me refería también, Lorenzo, hay un hecho diferenciado. Hay gente que sigue acordándose de ese carnaval que teníamos en la Puerta de Lorca y que pone unas diferencias animales con la nueva etapa del carnaval. Yo más de una vez he referido que podríamos traspasar ese carnaval de la Puerta de Lorca al carnaval de la Puerta de Lorca. Hay en la calle en la noche, en la calle de Ricardo III y Plaza de España. Tú, que eres un amante de las tradiciones y has apostado también por este nuevo carnaval, por tu que has participado y le necesites con la Peña de los Rastones. ¿Crees que puede quedar complementado esos dos carnavales a la misma vez? ¿Aqueles espontáneos y reorganizados? Yo creo que perfectamente. O sea, precisamente, yo creo que hay dos carnavales. Hay un carnaval que es mucho más hacia afuera y un carnaval que es mucho más hacia adentro. Para mí el carnaval hacia afuera es el carnaval del día, es el carnaval del desfile, es como, ahí se me meten mis cosas psicológicas, pero es como el carnaval del exhibicionismo. Uno sale para que lo vean, para disfrutar desde la parte más poderosa de uno en el sentido del yo, de decir, aquí estoy yo. como hay mucho de eso y también hay mucho de la danza, de dejar el cuerpo que baile. Que quizás, perdóname eso, algunas veces se puede confundir con la ostentación. Sí, pero eso ya, imagino, depende de cada persona. Te lo digo porque hay señas que se han estudiado perfectamente que tienen otra visión. Sí, para mí es el desidicionismo desde una perspectiva psicológica. Y la otra es más bien la mutación, el cambio. Por la noche es lo oculto, es que no te conozcas, es todo lo contrario que durante el desfile. En el desfile no te importa que te conozcan, y por la noche es como una transformación interna y también la diversión en eso, sabiendo guardar, yo pienso, las pautas que más o menos creo popularmente toda la gente durante años salía por la Puerta de Lorca y antiguamente la Lorieta, ¿no? Porque yo soy una persona que desde ya seis años también me disfrazaba en la Puerta de Lorca, salía, hacíamos nuestras... Cuando el carnaval iba decayendo, pues seguíamos manteniendo ese espíritu de carnaval. Y yo pienso que somos totalmente complementarios. Yo no quitaría ni el uno ni el otro. O sea, al contrario, yo pienso que mi miedo al principio con el desfile fue que se perdiera el de la noche, pero yo creo que ahora la gente lo va recuperando cada vez más. El siguiente invitado es don Manuel López Amador, don Manuel López Amador, don López Amador, este es intercalde de festejos y humanismo, es ferroviario, y es, yo diría, el responsable político de la última etapa del carnaval, de la era moderna de este carnaval, yo la pregunta, como decía la misma que le formulaba Antonio, y en este caso, sí que sé que no me equivoco, en el programa electoral de su partido, el PSOE no hace referencia alguna a un gran hecho, que es ese, que el carnaval de la iglesia se haya convertido en la fiesta de Isla, y no se apuesta por nada por ese carnaval, dentro del programa político. con eso, ¿qué comentario quería hacernos sobre ese hecho? Hola, ante todo, buenas noches. Creo genial que el programa político del PSOE lo has leído un poco de pasada, no has profundizado en él, lo has leído, lo has leído con otro, me da la impresión, verás, en el programa del PSOE, indudablemente, explícitamente no se dice el carnaval, no tiene razón, pero implícitamente va muy bien recogido, apostamos por las fiestas populares y el carnaval de Águila es, es una fiesta popular, la mejor fiesta, la única fiesta que se utiliza el popular que tenemos, perdón, no la única, la mejor, viene recogido el apoyo donario del grupo socialista y del partido socialista a esos carnavales, y a las pruebas me remito de que así se ha cumplido, el carnaval que está donde está hasta ahora, gracias al apoyo de pequeño, gran apoyo que hayamos podido transmitir el partido socialista al carnaval de Águila. ¿Y cuando me refería a la única fiesta en, no era, despreciando las otras fiestas que se había encontrado en el pueblo, sino que me refería a la fiesta que en Xaviar ha vinculado a todo el pueblo? Sí, indudablemente bajo ese prisma, tienes toda la razón, es la fiesta que ha conseguido aglutinar a un mayor número, no a un mayor, a todo el pueblo. Bueno, nuestro siguiente invitado es don Juan Luis Soto, es el portador del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Eglas, y la pregunta también, Juan, pues es la misma, y a ver si me he equivocado. No, yo creo que lo he equivocado, yo creo que hay que ser sincero y decir que, por ejemplo, yo creo que todos los partidos pues se lleva un esquema en general de lo que es la cultura, y claro, como fiestas, porque si no tendrían que recoger casi todas las fiestas, y yo creo que, como aquí se ha dicho, pues prácticamente eso es admirado por todos los brasileños, y creo que una más, o la mejor, no voy a decir la mejor de nada, sino una, de las grandes fiestas que tienen, por lo cual, yo creo sinceramente que no se recoge determinada de decir qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer, porque prácticamente es una, como tal fiesta se participa todo el pueblo en ella, yo creo que mayormente el mismo pueblo que participa es el que tiene que superar esa fiesta, yo creo que hay que ser sincero y decir, yo creo, aunque te equivoquen muchas veces, que yo creo que muchos partidos lo han llevado. Decir también que tenemos otro invitado, que esperamos que llegue es José Román Pérez, es el coordinador general de la Comisión Organizadora de los Carnavales de este año, en este momento se encuentra reunido con esa Comisión Organizadora y nos ha dicho que en el mismo momento en el que se analice esa reunión se incorporará con nosotros al programa. ¿Algún? Bien, cuando son ya las 10 de la noche, nosotros estamos en directo, estamos en el color de tu cristal y vuelvo a recordarles que el teléfono de Teleaguilas es el 447334 ustedes ya pueden realizar sus llamadas y a partir de las 10 y media en la última etapa de nuestro programa nuestro coordinador irá llamándonos a todos ustedes para que ustedes también puedan participar. Ahora nos tomamos un respiro con una pausa publicitaria con la segunda etapa. La tomamos el tiempo en el color de tu cristal, vamos un poco contra el color, ya saben que a las 11 entra el chiringuito en Teleaguilas. En este tiempo, en esta hora que nos queda, vamos a centrar el tema de debate y esperamos también su llamada para participar en la última media hora del programa. Para empezar un poco y al irlo a informar también a Ciudadanos, a partir de finalizó el Carnaval 92, las peñas formaron una justa gestora para intentar, para confeccionar unos estatutos capaces de crear un patrón municipal de carnavales, en los cuales están representados tanto las instituciones como las peñas de carnavales, así como los sectores sociales y económicos de esta población. Parece ser que esos estatutos ya están prácticamente confeccionados, a la espera de que se han expuesto a las peñas y su aprobación y posteriormente que pasen al estudio al ayuntamiento, a los grupos políticos y por supuesto a que se han aprobado en los peños. Centrando un poco en este tema de un carnaval, de una fiesta que ha sido capaz ya, como decía, de trasvasar el mismo hecho en sí de una fiesta y ya necesitar de un mecanismo, de un organismo capaz de controlar este tema. Sobre esta idea qué es lo que piensan los políticos y los no políticos sobre ese tema. Antonio, por ejemplo, por lo que digas. Bueno, yo creo que en principio se ha dicho antes en esta primera ronda que hemos hecho que el carnaval pues creo que con suerte se ha extendido bastante bien, ha sido asumido por la totalidad del pueblo y después de una época en alza han llegado a una época en la que creemos que es necesaria la consolidación. Yo, sin embargo, creo que el hecho también de que a veces se haya considerado que el carnaval no tenía mayoría de edad y que por lo tanto había que darlo desde la organización de personas que aunque integradas en el carnaval no eran realmente representantes del conjunto de las peñas ha podido también influir en que la consolidación o la etapa de consolidación no haya llegado antes. Por lo tanto, yo quiero partir primero de la idea de que como fiesta popular lo lógico es que quien la organice y quien la dirige la dirija sean los propios protagonistas del carnaval que en varios sentidos en una parte están las propias peñas por otra parte está la institución como elemento que invierte y que destina subvenciona en parte lo que es y de acuerdo con los medios de economía que se tiene la fiesta y luego por otra está el pueblo que participa o bien viendo aplaudiendo disfrutando de los desfiles por lo tanto también participando por las noches en la otra parte o en el segundo enfoque de nuestro carnaval entonces para nosotros creemos que lo que es importante en principio es la organización de las peñas con una federación o una agrupación de peñas creemos que ese es el elemento esencial porque a partir de ahí es cuando hay que entrar a lo que es la coordinación y la participación en la dirección y en la gestión de los propios recursos que son municipales y en cuanto a lo que es la organización del carnaval y eso se puede hacer de diversas formas bien con un patronato municipal bien con un consejo municipal de carnaval u otras fórmulas que incluso se pudieran este tema yo lo que creo es que en esa línea para mí lo importante sería consolidar la federación de peñas o la agrupación de peñas con la que se le quisiera ganar y por otro lado el entrar a la coordinación y a la dirección del carnaval vía patronato o vía consejo yo creo que tendríamos que tener en cuenta una cuestión y es que como mínimo ese patronato tiene que estar como mínimo al 50% de participación de los que son las peñas no pueden haber elementos no extraños porque no son extraños pero digamos ajenos a lo que es la fiesta con mayoría sobre los que son los protagonistas de la fiesta que son los participantes y que son las peñas entonces en ese sentido pues buscar y lograr un acuerdo que lógicamente para entender debe ser consolidado consensuado con las propias peñas y a partir de ahí pues trasladarlo al pleno del ayuntamiento al estudio de los grupos políticos y al pleno y que sea su aprobación y que empiece a funcionar pero si no consolidamos las peñas y con esto a cabo aunque formemos patronato o formemos consejo o formemos el estamento que consideremos oportuno realmente el pueblo los participantes los protagonistas no van a dirigir la fiesta sobre este tema sobre este tema Manudo parece ser que en ese proyecto de estatutos que están ahora en estudio se contenga precisamente el consenso entre los representantes de las peñas dentro de la gestora ¿no es así? Sí, bien claro hasta ahora el proyecto es solamente eso es un proyecto el proyecto de de estatutos del patronato como muy bien se ha comenzado aquí se ha seguido el orden de de que las propias peñas aún no estando todavía consolidada la federación de peñas cosa en la que tú sabes que estamos trabajando y llevamos paralelamente a la creación del patronato o consejo o lo que buenamente y de acuerdo todo el mundo al final decidamos puesto que es una cuestión que atañe tanto a los políticos como a los carnavaleros como al pueblo en este puesto que este evento reúne todo eso a la agotinante el estatuto se ha hecho contemplando ese espectro de de la cuestión o sea que las peñas sean mayoritarias como es natural y lógico puesto que son las peñas o el carnaval en concreto el carnaval pero sin olvidarnos de otros factores y otras y otros colectivos que son muy importantes esto menea muchos intereses menea muchas pasiones y entonces lo que no hemos querido es que por parte de esa gestora que la han convuelto prácticamente representantes de peñas prácticamente digo porque el único que no estaba como representante de peñas era yo ha sido hecho por un técnico en la materia y estos señores que salieron libremente designados y democráticamente elegidos en una reunión de las peñas aún no estando asociadas a mí la asociación oficial o no oficial no es que me dé lo mismo pero considero que en el momento que 30 peñas de carnaval de águila sean cuales sean en su momento más o menos federadas o más o menos legalizadas pero de las que un año tras otro se visten participan se gastan el dinero y hacen que el carnaval se haya engrandecido en lo que es pues tienen el mismo derecho unas que otras estén legalmente constituidas como no estén quizás sea una apreciación un poco abierta pero es la mía y como así estaba el mercado así cogimos la coliflor digamos bien entonces este estatuto este proyecto de estatuto puesto que no es un estatuto todavía como muy bien se ha comentado indudablemente tendrá que pasar a los grupos políticos que son parte importantísima y decisoria en esta cuestión se le pasará una vez se haya terminado de pulir los últimos detalles que a él le faltan y se decidirá si es patronato consejo o qué nombre le daremos a la cuestión al fin y a la postre la diferencia es poca la diferencia en que sea patronato o sea consejo es ligera en una manera se pueden aglutinar más más sectores quizás quizás fuese mejor que fuese consejo que no que no patronato pero que no hay ningún inconveniente en que sean alguna de las dos cosas indudablemente siempre y cuando todo aquel que ame el carnaval esté representado quizás la parte polémica Manolo sea quizás la equivalencia o sea la parte que pueda tener al final capacidad de decisión los porcentajes de participación bueno yo te voy a dar mi opinión personal sobre el tema indudablemente todas las partes que estén involucradas dentro de ese es lo que quieras llamarle me da lo mismo todas las partes que estén ahí metidas tendrán mucho cuidado de defender el carnaval puesto que no embalde el carnaval es la fiesta que más que más pasiones menea en este pueblo eso hay que reconocerlo no podemos negar la evidencia por eso estamos aquí porque siendo una fiesta Manolo yo querría preguntarte una cosa esa gente que se reúne para hacer este reglamento que estáis haciendo se llame como se llame esa gente representa a las peñas de verdad quiero decir que es que lo ignoro te lo pregunto porque lo ignoro esa gente que se reunió para hacer este principio este marco de acuerdo fue sacada de todas las peñas todas las peñas disfrutaron de la posibilidad de enviar algún representante suyo para que estuvieran juntos y discutieran este proyecto ¿puedo contestar? claro por supuesto ya chicos ya por si querías preguntar de momento ya como tú muy bien sabes salvo alguna excepción puesto que las hay las personas que están representando al carnaval fueron libremente elegidas libremente elegidas por las peñas sin cortavisa ni imposiciones en una reunión de las peñas de carnaval a la cual tú no asististe por las circunstancias que fuese no vamos a entrar en polémica porque no tiene importancia no hay lugar ni muchísimo menos tú no fuiste irían fueron otras personas representando sin realidad mi pregunta es nada más que eso si han usado a todas las peñas si esto es lo importante si han usado a todas las peñas irían 30 o 32 31 x las que fueran ahora mismo no te lo puedo decir puesto que es un dato que está recogido en el acta de constitución de aquella reunión pero si es que en realidad la importancia que yo veo en este tema ni más ni menos que es esa es la posibilidad de participación de las peñas puesto que son precisamente ellas y nadie más que ellas las que están haciendo y llevando a cabo el carnaval por favor yo no estoy de acuerdo totalmente con eso ojo no puedo no puedo estar nunca de acuerdo con eso con la colaboración por supuesto con la colaboración por supuesto con los organismos no 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 por favor no me estoy refiriendo no me estoy refiriendo a los organismos los organismos es nuestra obligación hacerlo no no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a que el carnaval aunque la parte más importante o la punta del iceberg sean las peñas el carnaval lleva detrás muchísimo mogollón muchísimo mogollón que tiene tanta importancia como tiene como cual como cual como la gente que no se disfraza y que colabora con una peña y con otra como la gente como la gente que apoya el carnaval y que está ahí como los individuales como los individuales que salen de mamarracho o de parto o sea todo ese colectivo nos forma el carnaval a ese colectivo me refiero cuando hablo de peñas no me hables pero entonces no me hables de peñas háblame de carnaval de carnaval háblame de carnaval de gente que participa en el carnaval de una u otra forma es que al decir peñas si quizás perdón para algunas personas es posible que estés encasillando o enquistando mucho el problema no el carnaval aunque no se disfraza lo forma este hombre claro y tú que no te disfrazas claro y yo que no me disfrazo y Paco es carnaval a todos nosotros me refiero a eso entonces entonces Pedro indudablemente lo que pasa es que claro personalmente uno por uno no se puede no se puede hacer una citación eso es tan galicia está claro entonces ¿qué es lo que se opta? pues se opta por las peñas que nosotros tenemos registradas y colocadas avisarle a esas peñas pero además de eso se hacen unos anuncios en Radio Águila y se dice la noche tal a tal hora una reunión para tratar de este tema si no va a nadie se ha echado a nadie se ha echado allí entra quien quiere y habla quien le da la gana el carnaval yo creo que ese tema ya lo tenéis un poco más clarificado el carnaval se ha pensado o lo habéis pensado alguna vez que estamos hablando del carnaval como fiesta pero que el carnaval ha supuesto para Isla el reencuentro o la ocasión de encontrar algo que haga despegar que haga despegar a Isla no solo en la fiesta vamos a olvidar por un poco de la fiesta el hecho en sí de lo que ha provocado la fiesta en Isla del conocimiento de esta ciudad fuera de la cantidad de ciudadanos que vienen aquí pero ya no solo a la fiesta sino todo lo que puede llevar consigo a lo largo de todos los años tú preguntes eso que tú precisamente tú me preguntes yo me estoy preguntando a los demás yo puedo tener mi criterio pero en este caso el color el color el color que yo pueda tener del cristal del carnaval en los reservos estoy preguntando un cristal a vosotros yo la pregunta la planteaba en el hecho similar si estoy a favor o en contra de lo que haya supuesto la expo para Sevilla no solo el hecho circunstancial de que allí se celebre una fiesta durante seis meses o las olimpiadas para Barcelona de que durante 15 días se haya organizado un festejo sino el hecho de que eso se haya provocado en esa ciudad ha traído a esa ciudad una serie de infraestructuras de medios de turismo de comercio no lo sé el carnaval puede suponer una punta de iceberg una lanza un motivo para que muchos acontecimientos o factores los cuales Isla es carente a través del hecho en sí de que durante una época determinada de año va a venir mucha gente nos va a ver tenemos que vender otra imagen de este pueblo distinto a la que tenemos eso se ha llegado a pensar que puede provocarlo el carnaval eso es para todos vosotros primero se va a preguntar a Lorenzo para que no se quede ahí y después hablamos que ha hecho a los políticos bueno yo pienso que sí que hay una repercusión y esa es clara ¿no? hacia afuera y de hecho no solo por lo que tiene la prensa en sí sino por la propia propaganda que la hacemos los aguileños al carnaval y como le vamos metiendo el veneno a la gente de fuera que hay gente que ni siquiera es de águilas pero es de águilas esos días son aguileños por unos días ¿no? solo vienen y se movilizan desde cualquier sitio para asistir al carnaval de águilas o sea que por ahí y después también tiene otras repercusiones que ya no va con lo externo sino con lo externo y es que yo me ha parecido también un poco asombroso a nivel casi sociológico que hay en un pueblo con muy poca tradición asociativa en la cual las asociaciones han brillado siempre por su ausencia y han salido terminal como Rosario de la Aurora pues que se haya vertebrado alrededor del carnaval un movimiento asociativo aunque sea con un fin totalmente lúdico me parece que puede servir por lo menos como ejemplo y sobre todo porque sirve para que la gente se acostumbre a trabajar juntas a cooperar a ponerse de acuerdo quizás ahí cuando a mí me da un poco de pena a veces quizás a veces las peñas por su propio afán competitivo me dan a mí la sensación en momentos como el reparto de premios o en otros momentos en los cuales se deciden las cuotas de quién tiene las decisiones en el patronato cosas así que se olvida como que se pierde la visión más amplia de lo que es el carnaval y lo que supone de cooperación de diversiones en sí y se focaliza demasiado en la antojera del burro del que solamente quiere vencer vencer a los demás o sea para mí se han hecho las repercusiones las repercusiones son que el movimiento asociativo en Águila ha sufrido un fuerte impulso con el carnaval y ha hecho que la gente salga a hacer relaciones cene juntas tenga grupos de amigos a gente que antes ni salía ni se relacionaba porque éramos un pueblo bastante muerto incluso para nuestras relaciones sociales yo creo que ha sido incluso como un impulso social a la gente y a mí eso me parece que es parte de la magia que tiene el carnaval siempre que nos perdamos de vista que tenemos que aprender también a no ser competitivos o sea a saber darle la mano al otro a ayudar a que el carnaval vaya a más a no yo no sé de verdad que que a lo mejor soy excesivamente sentiental pero a mí me apena cuando veo que la gente va más con el pique o el insulto o ciertas cosas que yo veo que no son las cosas del carnaval de Águila porque en el otro carnaval en el antiguo en el de las máscaras la máscara siempre ha ayudado a la otra máscara y a mí me encantaría que ahora las peñas ayuden a las peñas me gustaría me gustaría tomar la palabra para no sé contestarte un poco a lo que estás hablando yo diciendo un poco de lo que estás diciendo un poco estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho pero vamos a ver primero la estamos en el color de cristal ya lo tenemos el color de un cristal esa competitividad que tú dices que puede ser negativa en primer lugar vamos a tomarlo como un hecho real real nos ha llevado al carnaval que ahora tenemos sin esa competitividad no tendríamos ahora el carnaval que tenemos seguiríamos paseando a nuestros niños como no tengo fotografías de ellos por la calle Juan Carlos primero con un traje y la gente pasando a su lado y mirándolos o no mirándolos pero sin más en segundo lugar me dices que cuando las máscaras la gente se ayudaba yo te voy a decir una cosa métete un poquito más dentro del carnaval quizá no estés lo suficientemente dentro a lo mejor me equivoco perdona no intento sino que a lo mejor ignoras algo las peñas ayudan las peñas ayudan mucho mira soy de un sitio como ha dicho antes Ginés donde hay una tradición de peñas pues allí trabajamos o trabajan trabajan las peñas y cuando trabajan trabajan juntos armónicamente todos son mirandeses en este caso todos somos aguileños todos somos aguileños y trabajamos con afán y con entusiasmo con mucho entusiasmo con mucha pasión a veces la pasión tú sabes que la pasión mueve más así la pasión a veces nos llega a perder un poquito el control pero en fin la pasión es la que nos une a todos alrededor de un de un mismo tema que es el carnaval lo que pasa que luego todo ese trabajo todo ese esfuerzo se ve plasmado en un desfile en un momento como te has dicho antes ese momento de exhibición que todos dentro de nuestro grado de orgullo nos gusta se plasma ahí en el desfile y en esos momentos cuando cada peña arrastra un poco para sí misma a todas les gusta hacerla mejor yo eso no lo veo negativo yo no lo veo negativo hombre lo que veo negativo es si intentamos sacar los pies del tiesto si intentamos llevar los temas fuera de lo normal ahora que sobre el carnaval en el tema carnaval en el tema peñas las peñas en ese momento por lo que sienten hacia su peña entren en esa trinquilla con decir mi peña es la mejor yo eso lo veo hermoso y yo eso lo veo positivo la vida que sería si no hubiera sido por la competencia lo que no hay que llevar a la competencia a los extremos que algunos la quieren llevar y nos lleva al carajo claro ahí era donde yo apuntaba no a la competición con uno mismo por ser el mejor es la mejor la peor competición es la que la que consiste solamente en el insulto hablo muchas veces de ciertas malas formas no quiero decir ni que todas las peñas las practique ni que sea excesivo para todo el mundo porque si yo dijera ahora mismo eso ya cuando saliera por la puerta ya me habría ganado el que me cortara en el cuello pero sí que a lo mejor un cierto talante vamos a ver la pregunta terminarla de guajar un poco en los matices que la he formulado y yo a Juan no creo que te necesites que te la referiste la pregunta un poco lo que pasa va a no iba a recordar solamente a todos nuestros tres espectadores que dentro de cuatro minutos vamos a entrar ya con las llamadas telefónicas quisiera recordarle el teléfono el 447334 sí Juan adelante muchas veces es interesante hoy porque como aquí estamos en esta reunión estamos viendo que habíamos políticos y gente que vive más intensamente se llega a mano porque uno pertenece a un sistema y el otro pertenece a otro este mayormente Hernández de los antiguos de los que le gustaría a su aire muchas veces el criterio vamos a ver por ejemplo antes hemos dicho bueno me gustaban las máscaras que había anteriormente que precisamente era la calle manzanera y la otra obviamente porque yo también soy un poco más un poco mayor que tú a lo mejor aquel sistema de máscara que había pero la máscara que llegaba era diferente al desfile que existe hoy porque hoy ya es lo que se ha dicho antes es la exhibición y lo que ha dicho anteriormente de que sí pues claro probablemente se atrae mucho más gente lo que pasa que a lo mejor pues también ahora se ha visto que se va a alargar más el carnaval y es posible de que haya todavía más gente que venga y lo que haría falta pues a lo mejor podía ser que falta de infraestructuras más para poder acoger más gente y tal pero la realidad y eso todos los que somos de aquí de ahí la vemos la cantidad de gente que viene ya son días para ver el carnaval y yo creo que es un día bastante ¿te parece? ¿te parece? sí perdón antes de Arturio yo es que quería hacer el real hilo con Juan es que Arturio tiene gana no, no va a tener su oportunidad no me refería que no tenemos más remedio no nos guste que hablar de dinero la oposición tiene que controlar el presupuesto este año este año precisamente había un recorte un recorte yo no me atrevo a calificarlo de desimportante o poco importante pero había un recorte significativo significativo pero yo pago sobre eso eso perdona ¿es debido a que la oposición? no, no es debido yo creo que los que están mandando están viendo que hay una situación que no es muy brillante ahora por lo cual deben de recortar porque claro los presupuestos se desvuelvan y al final pues por mucho que intenten recaudar es imposible de llegar de todas formas yo no, ya se dijo en el pleno ayer hasta que no lo veamos al final de año nos han dicho que sí que somos incrédulos y tal que sí va a ser verdad de todas formas teniendo en cuenta que el año pasado si no estoy al corriente mañana Manolo me puede rectificar el año pasado se hizo fueron 26 millones de pesetas lo que se pusieron para los candámenes y el año anterior en el 91 también se gastaron por esas cifras por esas cifras entonces lo que sí es una realidad que la modificación del presupuesto o sea tener unas partidas porque era necesario de una deuda que venía anterior se ha recortado en ese 8 millones es una cifra bastante alta con arreglos si tenemos en cuenta a lo que suponían los presupuestos de todas formas dinero hay para llegar al tope del año pasado porque teniendo en cuenta que no ha sido solamente esa partida la que había habido que bajar sino que también de la partida de las fiestas de verano también se ha bajado una buena cantidad y por lo que estamos diciendo anterior que queda dinero suficiente para gastar como se llegó al año pasado ahora volvemos a lo primero la situación está mal el recorte ellos dicen que sí que van a mantenerse el recorte y yo te puedo decir que hasta que no llegue el final de año y les presento otra vez la licenciación del presupuesto pues no sabremos si no en el principio apoyáis ese recorte bueno tú apoyas ese recorte es que son dos cosas distintas una cosa es que apoyemos que no haya un gasto un gasto determinado y otra cosa es si de antemano sabemos cómo se va a gastar ese dinero porque por ejemplo te voy a decir el año pasado se gastan 13 millones y pico en charangas y todas las cosas se gastan otra cantidad de dinero destinada a otras cosas entonces tú haces un resumen me dicen oye usted es bueno que se haya recortado 8 millones si es que no me han presentado el presupuesto de momento han dicho se rebaja esta partida esta cantidad bien pero eso no quiere decir nada si de antemano no tenemos el presupuesto de cómo se van a gastar los otros dineros el reparto exactamente o sea qué es lo que va a bajar y cómo se va a planificar eso para que esa cantidad de lo correcto y que sea tan lucido como el año anterior pero porque se ha planificado y se ha visto que hay que recortar de estos sitios un favor de izquierda unidad yo creo que la pregunta que hacía Ginés yo creo que que alguien sí que pensó cuando hubo la explosión del carnaval que el carnaval de águilas podría servir para generar más turismo para generar más infraestructura y a partir de eso o con esa idea empezó a proyectar el tipo de carnaval lo que yo no sé si ese tipo de carnaval que se proyectó es el que también querían los propios participantes entonces en ese sentido yo entiendo que es lógico que cada uno quiera reflejar lo mejor que tiene lógicamente cuando el ayuntamiento va a cualquier tipo de feria o certamen internacional y tal porque quiere apretar entre otras cosas una de las cosas mejores que tiene por su carnaval pero yo creo que los resultados que hemos tenido no han sido excesivos y yo creo que además lo que ha hecho ha sido una cuestión negativa que es yo por lo menos la que más critico y es que ha situado la propia consolidación del carnaval con unos cimientos que son flojos que no están hechos con hormigón que están hechos con arena y que por lo tanto todavía pudiera ser posible su derrumbamiento entonces en ese en ese sentido nosotros sí que creemos que que es importante poner los pies en el suelo nos ha hecho o sea esa propia explosión del carnaval pues hizo de pasar de presupuesto de un millón dos millones dedicado al carnaval a pasar a superar la decena y en tres cuatro años pasamos de unos dos millones a veintitantos millones de pesetas con eso hasta incluso se ha proyectado el hacer conjuntamente con el carnaval actos que puedan ser llamativos para el que mira la gente y una serie de cuestiones que tiene también su parte buena y su parte mala pero yo creo que una de las cosas que a lo mejor hemos descuidado más con esa idea o esa proyección que se ha tenido antes de que el carnaval fuera un elemento para traer turismo para traer infraestructuras para traer dotaciones que a lo mejor ha sido el que más teníamos que haber potención y es el proyectar el carnaval hacia lo más cercano por una de nuestras regiones por otro lado las provincias de Alimíctor Almería Granada Albacete Alicante y porque yo personalmente creo que fundamentalmente todos los que se hubiera hoy día alguien de oficina de turismo o concejal de turismo y tal podría informar más de dentro de los visitantes que tenemos en esos días cuál es el tipo de visitante mayoritario que existe yo estoy convencido que el mayoritario es el de la región el mayoritario el mayoritario es el de la región de Murcia lógicamente se contradice con lo que está diciendo como que se contradice yo digo que lo que hay que potenciar precisamente es la oferta del carnaval dentro de lo que es nuestra región y las provincias de Alimíctor y precisamente está diciendo que lo que más viene de nuestra región puede ser porque se ha potenciado lo suficiente en nuestra región yo creo que sobre todo las mayores inversiones de exportación o de proyectar la imagen del carnaval no se ha hecho dentro de lo que es nuestra cercanía sino se ha querido llevar a Londres se ha querido llevar se ha llevado todos los años a Fitur se ha llevado a la Expo que a mí me parece bueno yo lo entiendo porque se quiere proyectar la imagen de águilas con algo que es lo mejor una de las cosas de los mejores pero claro yo también te equivocas como natural y lógico bueno eso será tu color de tu cristal tengo que interrumpir un momento a nuestros invitados porque tenemos la primera llamada telefónica de la noche cuando son las 11.35 si adelante buenas noches hola buenas noches mira a ver si me pueden dar más sonido que no os veo vale pues bueno pues a nuestro control de sonido será que no nos oye oiga hola buenas noches si adelante mira no no escucho bien mira os digo yo no estoy ahora mismo en Águila estoy en Mula estoy ahí trabajando todas las semanas y el tema creo que iba a ser bastante polémico entonces por lo que yo estoy oyendo por ahí ahí creo que se plantean dos cuestiones bastante bastante yo que sé discutibles entre otras cosas lo primero es el carnaval es decir si el carnaval va a ser un carnaval trabajado o es popular es decir si se invierte dinero o si es algo que cualquiera no le cuesta más ilusión que dinero eso es un tema luego el otro tema por ahí que estaba oyendo que también había polémica y demás es el tema de los chiringuitos de si querían concentrarse todos yo personalmente creo que las fiestas populares son populares o sea que están en las calles no es algo que se puedan cerrar nada más que eso de acuerdo muchas gracias gracias bueno pues la pregunta está en el aire para quien quiera contestarla pero es que no creo que hace un poco de mezcla vamos a ver es que ha mezclado yo creo que lo ha lo he intentado el definir bastante pero por una parte nos dice pero por favor Pedro no era lo que estábamos no 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 pero bueno es un tema de carnaval es un tema de carnaval yo creo que este este oyente lo que ha intentado decirnos por una parte es hasta que punto estamos comercializando el carnaval haciendo que esa excesiva comercialización en el sentido comercialización en el sentido de que nos basemos más en el traje muy bonito a base de comprarlo que de potenciar ese entusiasmo en la gente por crear un espíritu constructivo creativo capaz de conseguir unos buenos efectos con poco dinero hablando de la gente pero está equivocado es un criterio pero es un criterio entonces no pero yo lo veo un tema interesante lo veo un tema interesante y mira yo quisiera hacerte ponerte un botón de muestra ahora mismo estoy trabajando con una peña que me encanta que es Matalentisco es una peña para mí simpatiquísima la componen mayoritariamente chiquillos sus resultados de cara al exterior allá cada cual los juzgue como quiera no son demasiado esplendorosos pero el ambiente que vives en esa peña es magnífico es magnífico hay una colaboración hay un entusiasmo un afán por trabajar todos juntos entonces quizá este oyente se esté refiriendo precisamente a ver si estamos potenciando tanto esto como el hecho de salir muy bien vestidos que es importante porque yo el carnaval diría que está hecho de dos maneras por una parte para los demás es decir lucirnos de cara a los demás está bien a todos nos gusta nuestra vanidad pues se despierta con eso pero por otra es la gente la que tiene que mover eso yo creo que una de sus preguntas sería esta y creo que de alguna forma podríamos antes de por no perdernos a la pregunta que yo formo a ver a mí me gustaría un poco que tú Antonio habías acabado con ella sí, sí o que Manolo también al margen de que opinemos ahora también del tema de la llamada de los oyentes pero sí, mira yo creo que se pierda con la pregunta inicial que tú formulaste que después de ahí hemos ido derivando hacia lo que cada uno ha creído yo creo que indudablemente todos sabemos lo que ha significado el carnaval y lo que significa de cara al lanzamiento de este pueblo y indudablemente uno de los culpables máximos de eso quizás sea yo el que se haya ido por un camino que para algunos no les gustará y para otros sí como es natural y lógico para eso está este programa que tiene todos los maldices que siguen y todos válidos y todos la verdad es que solamente hay una cosa sobre el lanzamiento del carnaval trae mucha gente de muchos sitios de muchos sitios mayoritariamente de esta región y eso no está el concejal de turismo pero lo sabemos tú y yo perfectamente lo que trae tú no sabes nada pero lo sabes del orden de 200 autobuses de esta región y de 5000 coches de los pueblos de Mídrofe por lo tanto el lanzamiento y por eso difiero de Antonio grandemente pero no grandemente sino totalmente creo que él no ha investigado a fondo el problema lo entiendo también no es un problema para investigar puesto que el hecho real es que el carnaval cada día va a más en uno y otro aspecto en todos los aspectos y lo enlazo con lo que decía Pedro es que para el gusto están los colores y habrá quien le gustará hacerlo como matalentico y habrá quien le gustará hacerlo de otra manera y todo es lícito y todo es válido siempre y cuando no se ofenda a nadie ni se moleste a nadie todo tiene admisión en el carnaval y todo funciona bien en el carnaval siempre y cuando sea para engrandecerlo sin follones ni disputas ni querellas ni peleas yo en mi criterio Antonio ha dicho antes que no hemos gastado mucho dinero en el lanzamiento bien quizás un poco menos si hubiera mirado en el lanzamiento exterior me refiero que hemos investido más en el lanzamiento exterior que en el interior más en el de la propia región estás equivocado igualmente totalmente equivocado lo que pasa es que claro tú dices hemos ido a Londres sí ¿quién ha pagado a Londres? ¿y quién ha pagado la estancia de los turoperatos de ingleses en Águila y qué resultado ha tenido esa inversión? de los turoperatos en Águila no lo ha pagado el carnaval de Águila no, no lo ha pagado el ayuntamiento no, no el ayuntamiento no parte de esos gastos ha pagado una pequeña parte de esos gastos una pequeña parte pero que no quiero entrar en matizaciones claro si entramos hombre, claro no, no por no generar polémica Manolo o sea, si yo digo si yo digo que de los 26 millones de los 26 millones del año 1992 más de millones y medio se han gastado en comida pues introduzco un elemento a lo que yo no quiero entrar o sea, es decir parte de eso yo sé que está metido en las invitaciones a un sector de estos que vino de los turoperatos o sea, es decir que cuatro facturas sean 500.000 pesetas de gastos de comida cuatro facturas perdón, perdón cuatro facturas es que esa factura es de un acto que se celebró de una de un hermanamiento de las peñas huertanas con el carnaval de Águila en el cual tú estuviste sin mitad hoy y viste lo que había no era con gente extraña de esta fuera de esta región era con gente de esta región con la que se promocionaba el carnaval cuando se trajo a la federación de Peña Huertana o esos no son murcianos son murcianos son murcianos son murcianos entonces la mayor parte de ese dinero va ahí es que hay que saberlo todo yo te digo la promoción es importante pero la promoción fundamental que le están haciendo en cuanto a lo que es la inversión en cuanto al dinero o sea, si destinamos el dinero lo diferenciamos el dinero que hemos gastado en promocionar el carnaval fuera de la región la feria entre las cuestiones y el dinero que hemos gastado en promocionarlo dentro de la región existe más dinero a nivel de fuera de la región que dentro porque el propio carnaval se ha promocionado a través de los propios visitantes que hemos tenido que es fundamentalmente la región porque la promoción aparte de la presentación oficial a nivel regional aparte del reparto de carteles por los distintos municipios de nuestra región aparte del tren de especial del tema del carnaval se han hecho pocas cosas y a partir de la información que circula a través de las distintas oficinas de turismo municipales etcétera yo no quiero nunca opinar de este tema la promoción fuera de la región de Murcia provoca que se efectúe también la promoción dentro es decir los medios de difusión regionales se hacen eco de cuando se promociona claro indudablemente es que fuera de la frontera claro claro indudablemente porque podríamos no 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 que promoción regional tuvo no 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 le pongo un ejemplo que promoción regional tuvo a nivel regional la asistencia de los carnavales de águilas en la expo de sevilla en cuanto a medios de comunicación fue reflejado de la región de Murcia nos dejamos aparcado un segundo porque estamos ya en el capítulo de llamadas telefónicas si adelante buenas noches adelante buenas noches hola compañero tengo una pregunta que hacer al pueblo y a la gente concreta que hay ahí esa noche ustedes ya me conocen estoy pasando unos días en águilas mi pregunta es la siguiente ¿por qué este año después de dos sin haber ¿por qué este año perdón no hay festival de música samba que que me pueden decir esos señores que hay ahí esa noche gracias el carnaval se equivoca no es samba no es samba o sea que carnaval tiene poco oído musical es tan mal bueno muchas gracias a nuestro colega y bueno la pregunta ya no es que ya nos vamos de de boncio nos vamos a y la otra materia era muy importante nos vamos a nos vamos a no podéis terminar lo que estabais empezando y luego contestéis la pregunta o sea que podéis continuar con lo que estáis hablando no contestamos la pregunta y luego continuamos esa la tengo que contestar yo pues indudablemente eh eh eh